Estuvo muy difícil la votación. Dos querían una cosa, los otros dos la otra. Tardamos bastante en resolverlo. Uno de los cuatro tuvo que ceder. Y le queremos dar el consejo a esta pareja que no se relaje. Porque se vinieron abajo del primer ritmo este. Así que en esta la perdonamos a la pareja, pero vamos a estar muy atentos al próximo ritmo. Perfecto, muy bien. Así que, la tercera pareja. La tercera pareja salvada esta noche es la pareja de... Es la pareja de Charlotte Canigia y Agustín Reciero. ¡Ya explota la piel de Charlotte Canigia, Agustín Reciero! Están entre los 14 mejores de ir bailando. Señoras y señores, queda atención. Atención, la votación entre. Ustedes tienen que decidir quién querés que siga y quién no. Quedan Leticia Prediche, Fernando Bertona. Baila Leticia al 44-644. O Luciana Salazar y Gonzalo Gerber. Baila Luciana al 44-644. Así que, vamos a ver ustedes y en...